En sintonía con este programa, la opción 13.0. Mira, hablando de que todos están en sintonía, te vi en una foto, lo comenté hace un ratito, allí en tus redes sociales, que yo me imaginaba como... Mira el bolo de la lotería. Ay, padre celestial, pero ¿de dónde salió ese bolo? El bolo de la lotería. Pero tú ves, Gilbert, tú ves, y ves muy bien. Aquí fácilmente pierdo la visión. El bolo estaba abajo. Resulté con tres hoy. ¡Qué peligro! Me voy. ¡Ay! Si te vas. El bolo se fue. Espero que regreses. Ay, señores, mira Gilbert, estaba comentando que te vi en redes sociales, por cierto. Di tus redes sociales, Gilbert, para que te siga. Ayer encontramos gilbert.gus. Ayer encontramos unos cuantos niños en la Plaza España. Nos preguntaron por todos ustedes y fue muy agradable compartir sobre todo con Erika, una bebé de unos 11, 12 años más o menos, que le mandó saludos a todos ustedes. Qué bueno, ¿verdad? Besitos, Erika, besitos. Entonces, Beba, hay un lío del gordo de, ya ustedes saben. Hay un bobote. Hay un bobotazo. Este problema de la lotería nacional, hay una serie de implicaciones. Ahí hay un rebú. Ahí no se sabe por dónde acabamos de terminar esta vaina. Ahí no se sabe. Lo último que ocurre en el día de hoy es que uno de los ciegos llamó a un programa de radio diciendo que a él le dieron 800.000 andabas. 800.000 tablas, Beba. Que, de acuerdo a lo que él dice, señores, esto hay que investigarlo a profundidad. ¿Quién le dio esos coartos a ese joven? ¿Quién le dijo que hiciera eso? Porque él dijo que no sabe si lo entregó y hoy dijo que no, que no lo entregó. Pero que él no vuelve a meterse en eso porque eso le hizo mucho daño. Oigan bien, oigan bien hasta dónde estamos llegando. ¿Cuáles son los niveles de estos problemas de la lotería nacional? No obstante a eso, se produce una protesta en la parte frontal de la lotería de una cantidad de ciegos que fueron cancelados durante este proceso, fueron despedidos de sus funciones. No obstante a eso, valga la redundancia, hay algunos cambios que se han venido haciendo dentro de la lotería nacional. Pero el cambio más importante que sé que el presidente tiene que hacer, tiene que hacerlo rápido, presidente, destituyendo al administrador de la lotería nacional. Obviamente, tiene que ser investigado, el señor Dicen, porque todo lo que está ocurriendo en la lotería nacional es porque hay un descontrol en lo que tiene que ver con la parte administrativa. Después que este hombre llegó ahí, este es el tercer escándalo, de calculaciones incontrolables que hay en la lotería nacional. El primero fue, no sé si ustedes recuerdan, cuando un joven, supuestamente empleado de la lotería, falsificó un billete de 5 millones de pesos. Eso está en la justicia y hay un joven que está juzgando cárcel por esto, de manera preventiva. El segundo fue un expediente que él mismo sometió por supuestas estafas de varias personas a través de las redes sociales en contra de la lotería nacional. Ahora cerramos con broche de oro este escándalo, en el que están incluidos otros empleados suspendidos como 12. Pero, señores, hay falta gente por investigar. Absolutamente. ¿Ustedes saben por qué, Beba? Porque la lotería nacional, el día del premio, cuando se va a hacer el sorteo, hay un representante de Hacienda, un representante del Colegio de Abogados, hay un representante de todas las bancas del país que están ahí sentados. Avalando lo que está ocurriendo allí. Entonces, claro. Certificando lo que está ocurriendo allí. Y ahora te digo más, genera mucha suspicacia la declaración generada por este no vidente de apellido Mejía. Y te digo que genera suspicacia porque él habla que fue buscado por su habilidad. Por su habilidad. Pero hay algo más. Tenemos la información de que esa persona que llamó no es el que están siendo investigados. Oigan bien, hasta dónde va este tema que pica y se extiende. O sea, Gilbert, no es al que le ofrecieron los 800 mil pesos. Exactamente. Están sobre otro que cuánto le habrán ofrecido. Supuestamente. ¿Cuánto? El que llamó hoy no es el Miguel Mejía que está siendo investigado por la Procuraduría en más de dos oportunidades. Investiguen eso bien. Ay, padre. Investiguen eso bien porque a nueve meses que tiene el gobierno del presidente Luis Sabina a ver que cumplió en el día de ayer, no creo que aguante más escándalos. Porque ahí está el tema de aduanas de autoridades portuarias allá en Puerto Plata, donde hay una prima de Kimberly que está metida en un lío con cinco empleados más, supuestamente por un robo de dinero en autoridad portuaria en Puerto Plata. ¿Qué vamos a hacer con esto? No, hablamos de Peña Guava, hablamos de la jeringa en salud pública, hablamos de los primeros que comenzaron a traficar con nombramientos, hablamos del sub, del viceministro de Interior y Policía. Sí seguimos. Este programa no termina en el día de hoy. Y dime algo, Gilbert, volviendo al tema que inició tu segmento, ¿cuál es la situación de la conductora, de la presentadora del premio? Ella está siendo investigada ahora mismo. Todo eso el Ministerio Público está ahora mismo al frente de esas investigaciones y se espera que en un momento determinado comiencen a tomar algunas decisiones. Parece que esto es más confuso de lo que ustedes entienden. Qué triste. Porque parece que hay un enfrentamiento entre banqueros desde la Lotería Nacional. Oigan bien. Mira el trasfondo. Porque supuestamente el encargado de seguridad de la Lotería es miembro de FENA Banca. El encargado de finanzas de la Lotería Nacional es miembro de FENA Banca. La de Recursos Humanos o el de Recursos Humanos también es miembro de FENA Banca. Y el actual director fue director ejecutivo de FENA Banca, que yo tengo el documento aquí, donde él firmaba como director ejecutivo. Entonces, la iglesia en mano de Lutero, el presidente tendrá que tomar una decisión con esto lo antes posible. Lo más recomendable, presidente, es que este señor sea destituido y sometido a un proceso de investigación. Si no es responsable, perfecto. Si es responsable, que vaya a pagar ante los tribunales de la República. Rápidamente, mi querida Beba. Dime, amor. Cuídate mucho. Ay, sí, Gilbert, ya vi la noticia. El presidente de la República acaba de decir en el día de hoy que hay un rebrote de COVID en el país. Así es. Y lo hemos venido diciendo desde estos programas. La situación es más responsabilidad de nosotros, los ciudadanos. Mucho más que eso. El presidente admite en el día de hoy que hay un rebrote, pero se mantiene el llamado de las clases semipresenciales para el próximo día 25. Un absurdo. Una locura. Una locura. Estoy de acuerdo contigo. Yo no entiendo. Una locura. Faltan dos meses, Beba, para que acabe la clase. Es una locura. Tú vas a matar a tu niño, Denise. Beba, tú lo vas a mandar. Pero para nada. Tú quieres matar a tu hijo, pues envíelo. Nuestro Carlitos tampoco lo va a enviar. Tampoco lo va a enviar. Y estoy segura que la mayoría de los televidentes tampoco, señores. Nadie lo va a enviar. Estamos hablando de un rebrote anunciado hoy, aceptado hoy por el primer mandatario. Entonces, ¿cómo vas a iniciar clases? Ahora, si el presidente admite que hay un rebrote porque la cosa está incontrolable. Así mismo. Es incontrolable lo que está ocurriendo. Señores, siete defunciones en el día de hoy. 731 nuevos casos. Volvimos a los números. El presidente inauguró hoy dos edificios en el Luis Eduardo Aibar. Ahí se suministraron 60 nuevas camas para la gente que está enferma de COVID y 25 ventiladores. ¿Por qué es esto? Porque la situación es incontrolable con el COVID en el país. En la India los muertos lo están quemando porque no encuentran qué hacer con ello. Beba, a las dos. Tenemos más detalles de estas y otras informaciones. Se le quiere de gratis. Gracias, querido Gilbert. Lo propio para ti, corazón. Gracias por informarnos. A cuidarnos, gente bonita.